El Consejo de la Magistratura aprobó el proyecto de resolución presentado por el senador de la Nación Pedro Santa Cruz, representante del Senado ante el organismo. El documento insta a la renuncia del consejero Jorge Bogarín Alfonso. En el Consejo de la Magistratura presenté un proyecto de declaración instándole al ministro consejero Jorge Bogarín a renunciar por los últimos acontecimientos del fiscal López. Es público conocimiento que realmente me está interiorizando de todo el caso. Le dejaron sin tratamiento, sin medicamentos y sin su salario. Es un hecho demasiado grave que eso le pueda llevar a morir a una persona. Realmente creo que esto amerita que el fiscal general del Estado investigue esta situación que se planteó con el fiscal Lima. ¿Por qué deriva la muerte de una persona? Esa es la situación general. Por siete votos fue aprobado mi proyecto de resolución. Siete votos contra uno. Gracias. 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 Gracias.